¡Muy buenas a todos! Soy Lichos y Chimio y hoy estamos en el cuarto, quinto, creo que sí, el quinto episodio de Pokémon Soul Super Random y Zed Noodlock Y bueno, pues estamos aquí al lado de mi super amigo, el del Team Rocket Y vamos a darle caña a tope, a ver... No, no es nada, es que entrar ahí es muy peligroso, por eso estoy de guardia ¿A que soy un buen samaritano? Pues mira lo que nos ha dicho Eh, hay que venir a hablar aquí con César ¿Quién eres? Chimio, dices ¿Vienes a que te fabrique Pokéballs? Lo siento, pero debes esperar ¿Conoces al Team Rocket? Sí, no, no importa Yo te contaré quiénes son Se trata de una malmada banda que usa Pokémon para acabar el trabajo sucio Se supone que se disolvieron hace tres años, pero están en el puzo cortando las colas de Slowpoke para venderlas Así que voy a ir allí a darles una lección ¡Resistir a Slowpoke! César os ayudará Pues nada Nos llama Lizzie, pero no se lo quiero coger Vamos a ver que estemos curados Y estamos perfectamente Vamos a tope Voy con Togepiel primero para que me coja amistad Y así pueda evolucionar A ver Hola, vamos para abajo Pozo Slowpoke Hola, Chimio El guardia de arriba huyó en cuanto le grité Pero entonces me caí al pozo Al caer me golpeé en la espalda y ahora no puedo moverme Si estuviera bien, mis Pokémon los habrían machacado Vaya, así no puedo hacer nada Chimio, demuestre de lo que es capaz un entrenador Pokémon Ay, perdón por soplar al micro no ha sido a posta Lo juro Lo juro por mi vida Maldición Estaba de guardia arriba cuando un viejo Memo me irritó Me asusté tanto que me caí aquí abajo Pero mira Creo que me iba a deshargar la ira luchando contra ti Te aseguro Estoy de una hostia Me vas a durar bien poco A ver Un rata Vamos con toda a Sings Con empujón Aerochorro no me mata Vamos Pero, ¿y por qué falla? Mismo destino Pero, ¿por qué falla ese empujón? ¿Por qué cojones falla empujón ahora? Un rata Venga, vamos con otro empujón Aerochorro no me quita nada Y ahora, fuera Perfecto Uy, vamos a subir para arriba Y... Si tenemos que luchar igual A ver Una super poción Perfecto Ahora vamos para abajo No más colas Ja, ja, ja Pero, ¿qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del ejecutivo Protón? Pues sí Pues si tanto lo... Si tanto desescaparemos Intenta venernos a todos Pues lo voy a hacer con lista A ver Otro rata A ver A ver ¿Qué podemos hacerle? Vamos a hacerle un paranormal Imagen Muchos no me debería quitar No A ver A ver A la fuera A nivel 15 Perfecto Super diente Uh Olvidado otro movimiento Cuanto quita Te reducen a la mitad Los peces del rival Joder, eh 90 Este 100 Es que no sé si aprendes O no A ver Olvidado otro movimiento Picoteo Picoteo al rival Si este sostiene una valla La picoteo también Y obtiene sus efectos Pues que se me viene muy bien Nada No voy a prenderlo A ver No quiero mantener No prender su pendiente Según el can Vamos a seguir Vamos con paranormal Terremoto 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 Ala, ala Vamos con picoteo Venga Terremoto No me mata No me mata No me mates Pero en serio, tío Pero en serio Un crítico En serio Me lo estás diciendo Vamos, Facu Aunque este es a Mareda Ala Vamos por el culo Básicamente para subir El nivel 9 En serio, tío Un crítico Y que me quite Madre mía, tío Me estaba quitando Los otros 5 PS Y un crítico Me quita 17 Madre mía De verdad Esto es la hostia Esto es la hostia Me cago con la puta Tira un poco hasta la polla A ver, aquí tiene que haber algo A ver Aquí puedo atrapar Pokémon O un Smith Y ser Deseur Vamos con Pimisil Joder, chaval Pero tanto le quitas Y es tipo hielo Una super poción Como me temía Perfecto A ver Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dejad de cortar las colas De los Slowpoke? Obedecer Arruinaría A la reputación Del Team Rocket Venga A ver Con Rattata Vamos con Machada Con Zubat Vamos con Carámbano Otro Zubat Vamos otra vez Con Carámbano Perfecto A ver Proton Y ahora me sale Oh Un Togestick Vamos a tirar De bolsa 21 Pokeballs Venga Togestick Venga Uno Por qué vacío Vamos a tirar Otra Pokeball Venga Otro Lodo Venga Por favor Togestick Venga Hombre Togestick Togestick Venga Hombre Pues nada Seguimos así Hasta que quiera Que no sé si hacen un ataque Es tipo normal Vamos con Ricardo Que tiene placaje ¿No? Venga La lancha Bueno Vamos con placaje Espero no matarle Por favor Dime que no 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 Corte vacío Venga Joder A ver Venga Togestick Corte vacío Que no sé De qué tipo es Me la voy a jugar Con Natu ¿Qué es la talicia de Natu? Burbuja A ver Me la juego Corte de cabeza A ver Burbuja Uf Bien Perfecto Vamos Con Ricardo Corte vacío No No Venga No tienes Casi vida Venga Venga Togestick Ahí Bien Perfecto Togestick La reencarnación De Nuestro Togestick Pokémon Felicidad Normal Volador Altura 0,6 metros Peso 3,2 kilos Si no está Si no está con gente amable Se entristece Puede flotar en el aire Mientras Sin mover las alas A ver Un mote Y Le voy a poner Es que Es que Es que no lo sé Ahora mismo No sé Que nombre le puedo poner Bueno Pues Sin pensarlo Dos veces A ver Aquí la J Así Así Voy a ponerle Gesex Porque si A ver Tú Cuanta vida tiene Bueno Está bien ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket Deja de introdometerte en nuestros asuntos Uh Protón A ver Zubat A ver Vamos con Carambano Venga Otro golpe y fuera Ala Fuera Ala Pa tu casa machote Venga Que si Alon Coffin Vamos a cambiar A ver Eh No Que Era la clave Tío Tenía paranormal Y Tú no tienes ningún ataque Cabeza de hacer Estás al nivel 6 Con 13 DPS Faku ¿Qué ataques tienes? Joder Nah Vamos a seguir A ver Coffin Nivel 12 Uh En todas las ciudades encontramos ilusos que no sé qué Carambano Uh Supersónico Voy a cambiar Voy a cambiar a Ricardo Para la mala Supersónico Ya verás Eh Chispa Bueno Es de mi mismo tipo No me debería hacer mucho Dos meses Y perrayo Y tiene que ir fuera Ahí Así me gusta Perfecto A ver 140 125 puntos Si suele de nivel No Ejecutivo Protón Uff Es increíble De los capaces Que son estos Renacuajos A ver un momento Bueno Si se pone solo Si El Team Rocket Seguido hace 3 años Pero seguimos con Nuestras actividades En las sombras Un insecto como tú Jamás podrá ser un estorpo Para nosotros Ya verás lo malos que somos Oh Cesar Muy bien Chimmy El Team Rocket Ha huido Ya estoy mejor de la espalda Salgamos Para aquí Wow Has hecho un trabajo Formidable Chimmy Como ya te he dicho antes Un chico llamado Rojo Derrota al Team Rocket Hace 3 años Pero han vuelto a escena Y tengo el presentimiento De que algo malo va a suceder En cualquier caso Chimmy Me has impresionado Será un placer Fabricar el Pokeballs Para ti De momento Puedes quedarte Esa que tengo ahí O una Rapid Ball Fabrico las Pokémon A partir de Bungool Y recógelos De los árboles Y dremelos Los usaré para hacer Pokeballs Ya sé ¿Quieres el número De mi abuelo? Por supuesto Ahí para enviarnos Whatsapps Pues venga Vámonos Vámonos Venga Que te voy a ir al gimnasio Y sí Vamos a hacer hoy El gimnasio A ver Cúrame Joy A ver A ver Empecer de alguien No mover objetos No Mover Pokémon Mover Ahí Perfecto Al nivel 5 Gesek A ver A ver Pokémon Gesek Ah Bueno Golpe cabeza Para los árboles Corte vacío Bofeto en lodo Avalanche Y golpe Cabeza Naturaleza neutra Aumenta la probabilidad De efectos secundarios Vamos Vamos al gimnasio Venga Y recuerdo que este gimnasio Tenía un miltank Creo que es este Ah no Este es el de tipo bicho Si no me equivoco Líder de gimnasio Sí Pokémon bicho Pues Perfecto Dressure Con carambano Vamos a entrar Vamos por esta primero Para derrotar a todos los entrenadores Venga Te has manejado por la telaraña Con la soltura de un Pokémon de tipo bicho Veamos si sabes apreciar el resto de sus encantos Vamos a derrotarla Ahí fácil Venga Carambano Shispa Ah bueno No me hace nada A la fuera Uy Un Widdel Venga Vamos a seguir Carambano Doble ataque A la fuera Nivel 15 Intenta prender ataque aéreo Uy Olvidar otro movimiento Ataque aéreo Oh 140 de potencia Ataque en dos turnos Pero Ataque en dos turnos Que suele ser crítico Puede hacer retroceder al rival Y lanzamogre ¿Qué hace? Lanza contra el rival Uf Es que puede envenenarlo No sé ¿Me la juego? No 140 y 90 de precisión 120 y 80 Pero puede envenenar Nah Venga Ahí Perfecto Perfecto Vamos a retroceder Y vamos a seguir rápido Hacemos que vaya más rápido Y ya lo tengo todo Es por esta Mira Vamos a luchar contra este también Los Pokémon de tipo Bicho Envolucionan pronto Y se hacen más fuerte Se hacen fuerte mucho Antes Lo sabías, ¿no? Sí, ya lo que me habían comentado Vamos a probar el nuevo ataque A ver Uh Está rodando una luz brillante Persecución Ataque aéreo Uh Fuerte de ataque Un vidril Sí Vamos con Garámbano Que es por cuatro Hala Perfecto Cinco golpes Un Kakuna Nada Kakuna no más Bueno, sí Están randomizados Pero como Es que Poca Hala Vamos a luchar también Contra las niñas Bueno, primero contra este Pepepe Me han salvado los Slowpox Wow Eres muy fuerte Pero los Pokémon que he entrenado También lo son Hala Un Paras Vamos con Garámbano Hala, fuera Paras Nivel 16 Vamos a volver Ahí Cambiamos al este Y vámonos Oh ¿Con qué quieres desafiar al líder del gimnasio? No lo vencerás ni en sueños ¿Te gustan los retos imposibles? Pues combate conmigo Combate doble, eh Ladybug y Spinarak Dressel y Alexis Vamos con Carámbano Para Ladybug Y vamos a cambiar ¿Por quién? Por Pinaclex Sí, venga Sale Pinaclex Ataque rápido Bueno, me quito un PS Y Ladybug afuera Hierbalazo Bueno, mientras me lo haga a mí A Spinarak Y Onda Ignia A Spinarak Pero Spinarak Fuera también Hala Pero nosotros nos vamos Que tenemos que ir a curar Vámonos 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 Hala Vamos a curar Así rápido Como que no quiere la cosa Chano Que no Que pesado eres Chano, tío Si no te lo he cogido Las 15 primeras veces No te lo voy a coger Las 16 Venga, Joey Muchas gracias Y nos vemos Venga Vamos a darle caña Para hacer el gimnasio Antes de De que acabe el episodio A ver, venga Vamos a ir rapidito Pum, 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 pum Ahí, perfecto No cambiamos el sentido A ver, movemos esta palanca Y ahora movemos Esta también Y ya tenemos el gimnasio Para nosotros solos Mira, voy a hacer aquí Una foto todo guay Con Anton A ver Espera Oh, perfecto Aquí A la fotico Y Soy Anton Soy invencible Con los Pokémon Bicho Mis estudios me van a convencer En una autoridad En los Pokémon Bicho Te enseñaré lo que he aprendido Uh, Anton Se está dando muy de sobrado Eh Y eso no mola nada Líder Anton Insider Nivel 17 Caramba no venga Foco energía Está preparando para luchar Vamos con Caramba no Que es efectivo Por 4 Pero le quito un poquito Venga Más golpes Solo 3 Se recupera Ala Con vayas tiras Ah, bueno, mira Ole 4 golpes No está mal Vamos con otro Caramba no Y da y vuelta No me debe quitar mucho Venga, hombre Hotlink crítico Bueno Pues para el siguiente Para Metapod A ver, Metapod Caramba no A ver Uh, le quito muy poquito A este Metapod Venga Otro golpe Oh, 5 Ya le podría haber sido Uno de ellos Un crítico Como me lo Como me lo temía Caramba no Vamos a pasar Porque es que esto Muy lento Venga Caramba no Venga Otro, otro Venga, hombre El último Ahí, perfecto Va por culo Metapod 200 puntos Enviará a Isider Y si le cambio Escribe y vuelta A ver, datos Tipo agua Uf Lo que hago es crítico Sería milagro Tú que tienes Uf, computada Venga Venga, me quedo A ver Bolsa Tengo dos Superpociones Así que vamos a usar una Ahí Que me hace Ir y vuelta Otra vez Venga No me hagas un crítico Vale Volvió Don Antón A ver Que me va a sacar Un Kakuna A ver Vamos con Calambano Un picotazo venenoso Perfecto Me quito un PS Con Calambano Este va afuera Perfecto Ahora Que me saca Sider Ya un Ida y vuelta Solo me queda uno Pero los Pokémon De tipo bicho Dan su brazo a torcer A ver Ida y vuelta Pero ahora se queda A ver Que no sea crítico Vale Calambano A ver Uh Ese crítico Ese crítico De mis amores Perfecto Dos golpes Y hemos salido Victoriosos Del gimnasio Sin ninguna baja Bien ahí Nivel 17 Uh Defensa de 50 O sea que ese aire Tenía buen ataque Porque para quitarme tanto Perfecto Perfecto Sin ninguna baja Wow Increíble No hay Pokémon Que se te resista Mi investigación No es un acabado Vale Tú ganas Toma esta medalla Si me ha recibido La medalla Colmena de Antón Pero ve ¿Conoces las ventajas De la medalla Colmena? Si la tienes Los Pokémon De hasta nivel 30 Te obedecerán Y los Pokémon Que sepan corte Podrán usarlo Fuera de combate Mira También te daré esto Oh MT89 A ver cuál es A ver cuál es A ver cuál es La máquina técnica 89 Contiene Ida y vuelta El Pokémon que utiliza Este movimiento Puede atacar Y acto seguido Cambiarse por otro Pokémon De tu equipo ¿No es genial? Si Es genial Ah vale Estoy flipollas Venga Me subo otra vez Tengo que cambiar El sentido de esto Venga Ahí Y nos vamos Para casita Vamos a curar Ala Perfecto Vamos a curar Y lo dejamos Ya Oh Se buguea Se buguea Se buguea Venga Joy Cúranos Unos segundos Venga Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Joy Bueno Vamos a dejar Este episodio Aquí con Miltank Guardamos Como siempre os digo Muchas gracias Por verme Cada día Por aguantarme Un comentario Ayuda Un like Un favorito Ponedlo en vuestras Revolución Fabita Para lo todo Toda la vez que queráis Si nosotros nos vemos Mañana Con el siguiente episodio De Pokémon Soul Silver Random Me dice Noodok Episodio 6 Y A lo mejor Este fin de semana Hay una pequeña sorpresa Un Un video que hace Un tipo de video Que hace mucho Que no subíamos Así que Hasta entonces Adiós Enis Un 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 Un